Soy Cevax y me estoy presentando a mi nuevo canal de Youtube que va a tratar sobre dibujos que voy a realizar así que el primer dibujo que realizaré será el dibujo del personaje, de mi personaje bueno, voy a comenzar mi dibujo yo siempre comienzo mis dibujos a partir de la cabeza ahorita es complicado dibujar porque yo estoy con la mano izquierda agarrando el teléfono y con la derecha dibujando de hecho estoy dibujando viendo a través de la pantalla del teléfono así que no, ya tal vez en los próximos dibujos alguien me está ayudando grabando pues, bueno este es un personaje que yo creé se llama como mi nombre de usuario, Cevax este es simplemente mi avatar tal vez en un futuro haga este de a ver, más videos de personajes de otras caricaturas lo que sea de hecho a mi me fascina demasiado el dibujo soy muy aficionado ok yo si en algún momento logro subir un video coloreando un dibujo tal vez ese video sea en cámara rápida ya que yo me tomo aunque no soy un aunque no sé colorear así perfectamente trato de hacerlo de la misma manera este de yo me tomo mucho mi tiempo para mínimo hacer un buen dibujo de hecho unos colores anteriores que tenía eran unos pues más color pero para escolares pero los llevé a la escuela y que pasó me los robaron todos 32 colores que tenía ya solamente tengo como 10 me robaron todos y no es que no los haya cuidado pero simplemente me los me los robaron le prestaba a la gente y luego no me olvidaron los colores o me decían ah perdí tu color así que estoy juntando para comprar otro paquete de prismacolores para para mis dibujos ahorita por el momento no estoy trabajando trabajaba techo de empacador pero me salí porque me voy a ir a otro lugar diferente de empacador me voy no he sido antes de trabajar pero es mucho mejor donde estaba donde estaba antes y me irá mejor ahí tengo el facebook abierto perdón si se mueve demasiado el dibujo pero acá me estaba presentando yo de hecho esta es una presentación que estaba haciendo de mi personaje no quedó muy perfecto el dibujo pero así es mi personaje porque es y ahí está acá está mi personaje y espero sigan mis videos próximamente muchos dibujos Steven Universe es hora de aventura pokemon etc etc marilopony lo que sea lo que ustedes me piden gracias por ver el video nos vemos en el próximo dibujo